y le trajemos un regalito mamita linda algo sencillito pero con mucho cariño feliz día de la madre mamita linda que dios me la bendiga y le trajimos un regalito le trajimos un regalo mamita linda de la madre feliz día de la madre que dios me la bendiga aquí andamos repartiendo unos regalitos para nuestras madres de isi que andamos haciendo mi amor que son más necesitadas exacto porque si poco a poco los regalos a todas nuestras madres y a todas exacto que les den mucho amor no sólo hoy todos los días exacto pues vamos a seguirle mi amor porque tenemos mucho que recorrer por el bello pueblo de ixtacomitán aquí le traemos un pequeño obsequio del día de la madre mamita buenas tardes mamita que dios nos la bendiga mamita linda pasen un bonito día excelente día mamita linda ándale mamita chula mamita le digo aquí le traemos un regalito que dios nos la bendiga bonito día feliz día de la madre mamita dios nos la bendiga ándale mamita bonito día buenas tardes mamita buenas tardes como esta usted mamita linda aquí un poquito medio medio eso a panama adelante si mamita linda aquí le traemos un regalito del día de la madre bueno que hay dos madres aquí que dios me la bendiga mamita linda que dios me la bendiga mamita linda aquí le traemos esto miren ah miren ahorita le voy a traer uno mamita y nosotros aquí venimos a entregarle este regalito mamita linda muchísimas gracias de nada mamita linda no te preocupes mamita linda aquí estamos nosotros regalando este regalito para ustedes que son unos ángeles de dios que ustedes son los que nos dan a nosotros la vida las que nos crían con todo el dolor del corazón de todo mamita linda gracias mamita y ya vamos a venir y vamos a estar pendientes de usted mamita porque ya me hemos que usted ya 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 muño mi compañero ya muño ya muño el pero usted pero usted un angelito mamita linda y alla le esta esperando el en el cielo mamita ah pero yo no se me arresí Claro que no mamita linda, claro que no mamita que era su compañero de vida, pero usted no se preocupe mamita linda, porque Dios lo tiene guardadito a él para usted. Sí, me duele, porque yo le digo todos los años, muchos años de estar con él, y ahora yo aquí lo veo como que va a ver, y se me presenta a él, y se lo logra, me pone triste. Es mamita linda, pero Dios le va a bendecir mucho mamita linda a usted, y ya ve que todo va a salir bien mamita chula, ahorita usted lo que tiene que hacer, es ponerse en la mano de Dios, y pedirle mucho por don Miguelito, y usted va a estar con él en un día, de nuevo junto a los dos viejitos allá. Muy bonito, le traemos este regalito, y no se ponga usted triste, póngase usted feliz, porque don Miguelito es un ángel que le cuido ahorita, póngase usted bien feliz mamita linda, esa tristeza no le gusta bien mirarla, él le quiere ver feliz. Ay Dios, como les digo, porque me vienen a ver, me vienen a consola, y les digo pues, les pido al Señor que me dé a ellos muchos años de vida como usted está aquí. Gracias mamita linda, gracias. Vetele, vamos a traer un regalito aquí, ¿eh? Que Dios te bendiga y le ponga su santa gloria, porque siempre están pendientes de mí, siempre estarán. Sí mamita linda, y es que nosotros mamita hermosa, lo hacemos de todo corazón mamita linda. Este es para usted mamita linda, que Dios me la bendiga. Igualmente, igualmente. Que Dios nos la bendiga grandemente mamita linda. Que sean ustedes. Que sean ustedes. Pásenle aquí. Gracias, gracias mi amor, gracias. Dios les bendiga. Gracias mamita linda. Y le dé vida y saludo. Gracias mamita. Esperamos llegar a tener esa edad que tienen ustedes de bendición. Eso. Y Dios nos lo permite. Hoy es nuestro día. Pues le pido a mi señor que les tengan sus manos pendientes. Hay igualmente más bendición. Igualmente. Que vieron yo aquí con él. Que dábamos acá. Que sean los buenos y los malos. Hicimos muchos años. Exacto mamita linda. Año. Porque yo me casé, no me están confiando, yo me casé de 12 años. Mira. Hasta la edad y desde que me casé, hasta hoy que se fue él. Yo le dejo abandono, Dios. Ay Dios mío. Pero no mamita, porque él está en su corazón. Claro que sí. Es lo que le diga la foto de mi hermanita. Exacto. Es mi hermanita, sí. Qué bueno mamita linda. Véngase, nos vamos a tomar una foto mamita. Véngase. Buenas tardes. Buenas tardes. Felipito y tu mamita. Le traemos un pequeño obsequio a tu mamita. No está aquí tu mamita. Es que se fue con mi hermana. Iban a bajar mis otros hermanos, pero luego de ahí se fueron y ya. Bueno mira Miguel, aquí le traes un regalo a tu mamita linda. Está bueno. Ahí se lo das de todo corazón, si eres parte del club. De cuando hemos querido echar la platicada ya. A mí me gusta. Sí papito lindo. No tenemos tiempo, pero la verdad que. La verdad que aplauden el buen trabajo que se está haciendo. La verdad que yo me he visto ahí. La verdad que no mienten la... Así que yo como le digo, la vida es bonita. Porque igual yo lo he visto. Lo estamos haciendo de todo corazón Felipito. Porque hay mucha necesidad aquí en el pueblo. Y no nada más en el pueblo, sino en todos los lugares. No, la verdad que. Entonces queremos ese regalo a tu mamita un poco más. Como de ella. Y nosotros queremos una creación de tu mamita. No, la verdad que sí. Lo tenemos de todo corazón. Te agradezco mucho hermano. Así que un fuerte abrazo y gracias papito lindo. Muchas bendigas, muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias. A la jefa. ¿Qué chiquita linda? Aquí le traemos un presente mamita linda por el día de la madre mamita linda. Ahí tiene que ver mamita linda. ¿Ayer venimos aquí a la noche? ¿No estaba usted mamita? ¿Qué chiquita? ¿Qué chiquita? ¿Qué chiquita? ¿Qué chiquita? Como a las 12 de la noche venimos a cantarle en la mañanita. Había un candadito aquí. ¿Ah, sí? Ah, es que yo aquí estaba yo. Ah, ve. Ya le trajimos a esa doña chiquita que Dios me la bendiga. Usted mamita linda, cuídese mucho. Y ya sabe mamita linda. Yo siempre me llamo a todos. Ya lo sabe usted mamita. Se lo damos con mucho cariño. Exacto. Gracias, gracias. Dios me la bendiga, doña chiquita. Ya sabe mamita linda. Buenas tardes, hermanito de mi alma. Buenas tardes, mamita. Aquí le trajimos un obsequio a su mujercita. Aquí le traemos un regalito mamita linda. Por el día de la madre. ¿Cómo estás papito linda? ¿Estás casando con papito? Qué bueno. ¿Tengo estrellado ya abajo? ¿No has llegado? Ya hemos llegado. Mamita chula. Aquí le traemos un regalito el día de la madre. Que Dios me la bendiga. Igualmente. Que me la cuide mucho y felicidades mamita linda. Que se la pase muy bonito hoy. ¿Qué me estoy pasando? ¿Dumiendo? Eso mamita. Estoy pensando, reposando. Cuanto menos un día. Claro. Que se la pase bonito, durmiendo, descansando. Dios me la bendiga mamita. Mientras me robo mi foto. Eso. Toma buena foto con la señora. Felicidades. Gracias. Que se la pase bonito, durmiendo, descansando. Sí, gracias. Eso. Salud. A poco.